Apenas llega México y Piero Quispe ya está sondeado por equipos europeos, entre ellos el Milan. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y es que era de esperarse, papá. ¿Qué esperas del mejor futbolista peruano de la última década, Piero Quispe? Que sin ninguna duda siempre se los dije, este muchachito, aparte de tener todas las características necesarias para brillar en un grande del fútbol mundial, tiene profesionalismo. No, profesionalismo. Una palabra que el hincha blanqueazul no entiende, una palabra que el jugador blanqueazul no entiende, una palabra que no existe en el diccionario de la gente descendida de la victoria, una palabra que la sabe a la perfección el jugador merengue, el jugador de universitario de deportes y con la humildad, la responsabilidad y las ganas de superación de Piero Quispe será más que suficiente para saber o para que les quede claro a todo el mundo que este muchacho, su futuro está más que asegurado. El futuro 10 de la selección peruana, bueno, ya lo es, pero consolidándose en la selección peruana la va a romper en la Copa América, acuérdate de mí, lo escuchaste acá primero de la mano de Sosicrema, el desaznador de la mentira, el desaznador del hincha blanqueazul Piero Quispe será figura en la Copa América de este año y ojalá nos vaya bien como selección, porque por más Piero Quispe que seas, en el campo son 11, en la cancha son 11 y si el resto no va a la talla, pues no se puede esperar mucho de un solo jugador, pero Piero Quispe ya demostró que no hay jugador que se le compare, cualquier persona con dos dedos de frente entiende que Piero Quispe está muy por encima de cualquier otro futbolista peruano en esa posición, ¿verdad? estamos todos de acuerdo, no existe ni uno solo, Christian Cuerda es un borracho que está totalmente retirado se retiró el día que fichó por ese equipo descendido, no existe no existe así que bueno, a todos los detractores de Piero Quispe, espero que estén ahí comentando perdóname por favor Pierito, porque ese muchacho es cuestión de tiempo para que juegue un grande de Europa yo lo veo en la liga italiana, de repente en la liga inglesa o ya en la liga española por último, pero de que va a ir a Europa crean, va a tener un paso, pero Europa ya depende solamente de él de romperla, ser un jugador más del montón como lo fue Claudio Pizarro, como lo fue Renato Tapia, como lo fue Solano o un jugador que realmente marque un antes y un después del fútbol peruano en Europa, porque hasta la fecha no había ni uno solo Claudio Pizarro es puro marketing, puro humo en la Champions que ganó, ni siquiera jugó, ni siquiera era convocado así que no me vengan con tontería y media Piero Quispe es el futuro del fútbol peruano el presente y la realidad somos lo mejor que tenemos ahorita eres lo mejor que tenemos ahorita Pierito rompela hasta llegar a Europa y consolidarte en un grande de ese continente ¡Suscríbete al canal!